Como sale increíble pues no se Que lo ponga sin espacio para que le salga la página Porque como no puede poner la página le pone un espacio Hay pasitos Si, si Yo a cero veo Que no te esperabas tú eso chaval Como sabias donde estaba Como sabias donde estaba que me ha tirado en el bunker Me parece que hay aquí No han pegado disparos por aquí Si, 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 si Se acabo Barro los disparos No, 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 no Lo que sea No, no Aquí hay un lorito No hace ni daño, tío ¿Dónde está el lorito? Aquí, donde estoy yo Arriba Aquí hay bolitas y champán No sé Me llevaré el champán Ahí arriba Ahí está el cofre este Raro Aquí Ahí te lo he tirado Aquí Aquí está el cofre este Aquí está el cofre este ¿Llevas champán, no? Gente, gente Allí Eh, no, no, ahora me supo a su No va a estar, no va a estar ¿Dónde hay gente? Detrás tuya Detrás mía ¿Qué? Niño, mío, no ¿Qué? El tercero Elimina a tres jugadores En poco tiempo Elimina a tres jugadores Llevando una corona Uy, aquí también hay un poquito Así como de Tela Esta es la única De esto que está por ahí Ahí hay un coche Nos va a dar un coche Ah, vale, vale Que vaya un coche Eh, paso Sí Ahí hay paso Yo voy por las antenas Sí, algo Raro Raro Otro Otro, cierre aquí Tú ¿Tú las quieres? Llego, llevo la motosierra Esta, esta también ¿Dónde vas? No te escapes Si no, te va a doler Acabando de hacer el tren Acabando de hacer el tren Vamos a ver Uy, es el tallo De hecho Aquí lleva horta No, yo voy Yo creo que lo que quieres El tren va gestionando cositas Por ahí Un poche aquí Conmigo Vamos allá Vamos para allá O ha cogido mi coche No sé Yo creo que ha cogido Yo creo que ha cogido Ah, no, no Ha cogido mi coche Voy para esa gasolinera, eh ¿A qué? A la gasolinera Ahora que he marcado Sí, aquí ¿Dónde estábamos nosotros? No, no, no La gasolinera Eh Uy Mago Que casi Reventamos Hay que le dar Yacht y anda Y le dar La cruzeta y anda No hay que tener más cuidado ¿Vas a hacer el contrato? No, me lo voy Eh Medallón Aquí Al medallón voy Vamos a ver Con abuelo Con abuelo Con abuelo Con no te pases La u ¿A dónde? ¿Al azul? Al azul Mirad el medallón El medallón no lo han cogido Hostia He perdido el mago Oye, que te vas a meter Pero Nos metemos ¿También? Espera Esperarse Esperarse Ustedes Esperarse Ustedes Tengo otro plan Porque yo llevo botiquín Llevo de todo ¿Y esta? ¿Estás bugeada? ¿Estás atacándola, no? Sí ¿Qué? 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 Hostia, que no tengo ¿El qué? Pura Creía que llevaba botiguine Pero no Ah, me quedo aquí Me quedo aquí al lado del barco Tío, yo creo que llevaba Tres botiquines, tío Oh, ahí no, que es harto yo, harto No, 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 aquí tú Reviveme y sarto yo Sarta Yo no he sartado aquí Ahora sí He tropezado con tu culo Hostia, mira, aquí, el arbusto Ah, esos son los arbustitos esos, ¿no? Sí, coche, mótate Este sí Uy Lo ha esquivado, lo ha esquivado bien No, eso no No, 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 no Eso no, dos de parte Este, este, este Venga, estoy botiquín ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Aquí Mira, vaya Y champán, ven, ven Tomar ¿Necesitas botiquín? Eh, no, 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 no Bien Yo creo que vamos bien No quiere subir con ninguno No estoy por aquí andando Eh, se están pegando ahí Ya les damos por detrás Sin hacer ruido Mira los, los del guante de Dune Aquí ¿Te metemos o qué? Vamos a meterle ¿Dónde están? Yo estoy meto a la mujer Uh, uh No me esperabas por detrás ¿Eh, chaval? Aguanta y tú me voy por aquí y algo Hay palos aquí un montón, eh, 300 Va, aquí hay que editar Tengo, yo tengo, yo tengo Y este no tenía el medallón No Pues Tienen que venir los colegas Hola No están marcas medallones en ningún sitio Ah, mira, están aquí ¿Dónde, dónde? Ahí ¿Qué? En los rosas, sí Pues si no viene Te veo pillar esta Que no veo Que con esta veo yo La gente Aquí me quedo Dos colegas Y tienen que venir Aquí me voy a quedar Acaban de revivir Porque ahora hemos llegado Somos 11 Aquí Si podemos llegar ahí A la cabeza de eso Triunfamos Sí Pues que vamos para subir ahí ¿Qué tenéis? Yo la, la No, yo lo otro La, la motosilera Cerra, si tú Si quieres Vamos a subir la carna Vamos, vamos El medallón que lleváis ¿Cuál es? De marcar De marcar Ah, vale Eh, están por aquí No te enfrente No te enfrente Sube por aquí No, no, no Por aquí Por aquí puedes subir O no Hostia, para subir la cabeza Por este lado, eh Por detrás Sí, por la tirolina esta ¡Uy! Hay muñequitos De esos por ahí Tiraos ¡Eh! ¿Cómo me han aparecido Hay gente? Igual que bajo Suena de, cuyao ¿Me han aparecido Gente ahí? ¿Será nada? Estoy disparando yo A la que Han aparecido El mago De aquí Nada Madre mía Que me voy a morir Y todo No ¿Me han aparecido ahí? Esta gente se mete Dentro del mapa, eh Van aquí 24 24 Mierda ¿Me he matado una? He hecho una, tío ¡Oh! Aquí hay una Madre mía Me han matado Entre dos Pero la otra la he matado, yo La he matado Son dos Ahí va Uno menos Uno a la izquierda, eh Este vídeo Lo tengo que ver yo Que me han aparecido Ahí Este, vámonos Dos, tres Esos han hecho un bug Antonia García Martín Sígueme y me ayudas Atención, se ha liberado Un nuevo drop Para ganarlo ¿Qué queda? ¿Qué? Antonia García Martín Sígueme y me ayudas Gracias S, 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 s Eh, ha marcado ¿Dónde ha marcado? Ha marcado uno aquí, eh Cuidado, eh Oh, yo sé que me he bajado abajo Uno con moto cierra, eh Sí Voy a tirar para el sitio Voy a tirar para acá, eh A ver si marca A ver si marca Eh, techo, techo Míralo Míralo Ya, este, está ¿Dónde va? ¿Dónde va? Está broken, está broken Está broken Está broken, está broken Hemos ganado ¿Y se ha metido en tormenta y todo? Está broken Bien Fuera, fuera, fuera Pues, a mí me han salido Me han aparecido ahí En el salto ese ¿Qué pasa, bro? Los tres Sí, a ti De unas partidas De tal A ganar ahí Un coronel Te he llamado a un segundo Ahora vengo Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Esto tenía aquí la madera que yo no...